Una nueva perspectiva a la altura de tu estilo de vida te espera en Cumbres Alegro. Ven este domingo 7 de enero y aprovecha las últimas casas. Fraccionamiento residencial con equipamiento de primer nivel, casa club con terraza y salón polivalente, alberca, cancha deportiva, juegos infantiles. ¡Te esperamos! Cumbres Alegro, Casas Haber.